Hay cosas que suceden, pero no porque nosotros mismos hayamos hecho algo malo, sino por la maldad de las cosas. No puedo moverme. ¿Dónde estás? No me puedo mover. Cosas así, aunque duelan, hay que dejarlas pasar. ¡Para ello, verdad! ¡Ni tú ni nadie va a interferir en mi vida! Voy a tener que darme rápido porque se me puede dañar todo aquí. Es lo mejor para ti, Raúl. Está bien. ¿Qué te haces así? ¿Sabes qué? Las cosas hay que pensarlas mejor. ¿Qué fue lo que te dijo tu papito, eh? Para que permita que continúen así como si fueran uno. ¡Ya fue que le fallé! ¿Qué estás diciendo? No debe haber distinción.